Pero señoras y señores, no podemos hacer otra cosa más que hablar del México-Argentina que se viene el próximo sábado. Y hay este concepto, Barak, hay este concepto de que como Arabia Saudita pudo medio contener a Argentina, México debería hacer lo mismo. Así es que vamos a comenzar con el once que nosotros queremos ver de México para enfrentar a la selección argentina. Así jugó México contra Polonia, Ochoa en el arco, a pesar de lo que dijo Javier Aguirre de él, Moreno Montes los centrales, Gallardo Sánchez los laterales, Álvarez, Herrera y Chávez la línea de volantes, Henry Martín de 9, Lozano y Alexis Vega los extremos. Vamos a ver el once, si es que hay alguna modificación que Barak Feber haría contra Argentina y por qué pones el DT Barak Feber este once titular. Este fue, insisto, lo que hizo México contra Polonia, que es realmente para lo que ha jugado el Tata Martino a lo largo de tres años y medio con México, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Yo inicialmente, Mau, agarré el once del partido contra Alemania, taché a todos menos a Ochoa y dije, a ver, vamos a hacer algo nuevo. Contra Polonia, contra Polonia. ¿Por qué dije, perdón? Alemania, ya estás pensando en el siguiente segmento. Bien, y después de tachar todos, ¿no? Dije, no, pues que en la central las alternativas ahora mismo, pues no, no, no me convence ni Araujo ni tampoco Yoja, ¿no? Entonces van de regreso Moreno y Montes, aunque Moreno, ¿no? Se salvó de ser el villano, ¿no? Tras ese penal cometido y salvado por Ochoa. Pero lo que sí cambié fue los laterales. Los laterales sí creo que quizás ahora vamos a ahondar en ello, Mau, porque quiero ver el tuyo también. Y lo demás, fui poniendo nombre por nombre a regañadientes. Puse a Charly Rodríguez en lugar de Héctor Herrera, fue el último que quité. Ya había entregado a mi productor el WhatsApp con Charly Rodríguez en lugar de Héctor Herrera y al final, antes de mandarle send, quité al Charly Rodríguez y dije, es el partido a ganar, es la experiencia, es contra Argentina. Vamos a esperar que por vos juegues 50, 60 minutos decente, Héctor Herrera. Y repetimos exactamente lo mismo, cambiando solamente a los laterales. Ahora, déjame hacerte un par de preguntas sobre tu, sobre tu voz de titular, porque tú no, tú no vayas la formación, juegas 4-3-3. Sí. Eres congruente porque el Tata Martino básicamente no se ha movido del 4-3-3. Ha llegado a experimentar con una línea de tres centrales. Tienes razón cuando dices que las otras opciones, como defensas centrales, tampoco te dan ninguna garantía. Pero a ver, con este 4-3-3, ¿a qué le juega México a lo que vimos de la versión de Argentina? Porque hay que entender que Argentina seguramente también hará movimientos. Vamos a tratar de jueves y viernes traer a nuestros compañeros de ESPN Argentina. Estoy seguro que en un acto de solidaridad estarán con nosotros también aquí en Ahora o Nunca para que nos expliquen qué cambios debería de hacer Lionel Scaloni. Pero entonces con tu once, ¿por qué tienes ese once pensando en que México le jugaría? ¿Cómo? ¿A qué? A la selección de Argentina. Yo creo que tiene que jugar a lo que planeó jugarle a la selección de Argentina desde hace ocho o nueve meses. Yo creo que hay un plan, un plan claro, pero que no se consideraba el tema del contexto. Es decir, se pensaba, vamos a jugar contra Argentina. O sea, no era de vida o muerte como es el partido del sábado realmente. Nosotros tendremos tres puntos o quizás un punto después del partido contra Polonia y ellos tendrán tres puntos. Entonces, no estarán urgidos con lo bueno y lo malo, ¿no? Que obviamente es un arma de doble filo el tener a un equipo tan vulnerable en lo anímico, pero también tan necesitado y hambriento como llega Argentina. Entonces, eso ya no se puede planear. Se puede ajustar, ¿no?, de alguna manera a lo que ya se trabajó y solamente se trabajó en el 4-3-3 toda la vida. Tratar de quitarle la pelota a Argentina o por lo menos que no tengan más del 55%, ¿no? Controlar las cosas y eso sí, cambiar los laterales porque yo estoy seguro que si hay un problema grave en Argentina, lo tienen los laterales. Hay que explotarlos, hay que empujarlos, hay que buscarlos y hay que poner arteaga y desfondarse y que ataque, ataque, ataque y si está muy cansado al minuto 45 no importa. Que entre Gallardo, fresco y ataque, 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 ataque. Y que no dejen de atacar por izquierda a una, a todas las dudas que pueda tener Tagliafico o Acuña y del otro lado igual porque tampoco Molina se puede salvar, ¿no? Entonces, me parece a mí que por la banda derecha con Jorge Sánchez, sí que ese sería mi primer cambio, honestamente, ¿no? Probablemente. Sería Jorge Sánchez y pensaría inmediatamente en darle la oportunidad a Kevin Arteaga. O sea, tú lo que estás haciendo es, tú lo que estás haciendo es que México se ponga los guantes y salir a pelear y a ver de cómo nos toca porque México ataca, pero en ese atacar también deja espacios México y esa puede ser una bronca. O sea, tú quieres un tiro parejo, un mano a mano, que no haya ninguna especulación, que no haya por qué cambiar en cuatro días lo que se viene trabajando en tres años y medio. Quiero un híbrido. O sea, quiero a Kevin Álvarez y Arteaga como novedades. Ok. Jóvenes, con piernas, atacando, atacando por las bandas y control por dentro. Ahí te va mi alineación. Yo sí cambio el dibujo. No tanto, porque tampoco es una revolución, pero yo jugaría un 4-2-3-1. Ahí va por qué. Mantengo a Ochoa en el arco. Yo saco a Héctor Moreno para empezar. Pocos días de descanso. Héctor Moreno se vio lo que ya sabíamos, lento. Héctor Moreno es muy bueno para ir de cabeza. Probablemente es mejor que Johan Vásquez, pero yo quiero piernas frescas. Y Johan Vásquez, que no es todavía el nuevo Rafa Márquez, pero juega en Italia. Entra en Italia. Juega, entrena más de lo que juega. Perfecto. Pero es otro tipo de fútbol. Héctor Moreno ya no está ahí. Héctor Moreno ya pasó por esas. A Moreno no le alcanzó, de hecho. En su mejor momento, a Moreno no le alcanzó para jugar en Italia. Además, no le alcanzó. Entonces, yo saco a Moreno. Estoy de acuerdo contigo con Arteaga. Porque además Arteaga creo que va a ser un partido de laterales completos. Ir y venir, ir y venir. Ir probablemente va igual que Jesús Gallardo. Pero venir defiende mucho mejor que Jesús Gallardo. Yo mantengo a Jorge Sánchez simplemente por una razón. Porque si se va a ir mucho Arteaga, al final del día Jorge Sánchez, eso es lo mejor. Evita que se vuelva loco y se empiece a ir a lo loco como suele hacerlo. Después, yo cambio a la línea de dos contenciones. Yo pongo a Edson Álvarez y a Eric Gutiérrez. ¿Por qué? Porque como juega Argentina, votando a Messi fuera de la zona de los centrales, por lo general obliga a salir a uno de los centrales. Si tú tienes dos contenciones, uno de ellos puede marcar a Messi. Y en otro pelea con quien te llegue, Rodrigo De Paul. No creo que juegue otra vez el Papu Gómez, pero quien sea el otro volante. Creo que ahí puedes generar superioridad numérica con dos contenciones. Alexis Vega lo sacó de la banda. Lo meto a jugar atrás del centro delantero. Para que con, poniéndolo atrás del contención de Argentina, sea Paredes, sea Guido Rodríguez, o sea el propio Rodrigo De Paul, permita al centro delantero no tener que venir tan atrás, que fueron los problemas de Henry Martín. Y por fuera, el Chucky Lozano no hay que explicarlo. Y el otro era, o Antuna, o el Piojo Alvarado, o Orbelín Pineda. Y dije, de esos tres, el que me parece que puede dar un mejor partido es Orbelín Pineda. Quiero que también México sea agresivo, pero protegerlo con esos dos contenciones. ¿Cómo lo ves? Me gusta, pero es el tema que tú ya reconociste desde el inicio, ¿no? Pensar que el Tata Martino va a cambiar su formación el día más importante, además de ser iluso, es arriesgado, ¿no? Es arriesgado para un equipo que no ha jugado prácticamente la otra cosa. Estamos hablando de jugadores profesionales, ¿eh? Estamos hablando de futbolistas profesionales que tampoco les estoy poniendo un examen de ciencia nuclear enfrente. Les estoy pidiendo que pasen de un 4-3-3 a un muy básico 4-2-3-1, ¿eh? Sí, pero más básico es el 4-4-2. Es decir, el 4-2-3-1 tiene sus cosas. Sobre todo en un equipo que ha jugado, insisto, ¿no? Con Martino a lo mismo desde el primer día y que ha cambiado en momentos muy puntuales, ¿no? Es decir, sí lo puede hacer, pero no sé qué tan arriesgado. O sea, en lo que estamos de acuerdo, Mau, es en que creo que ambos nos saboreamos lo que podría ser la llegada de Alexis más la de Arteaga y explotando a Nahuel Molina. Eso es básico, ¿no? Hay que masacrar a Molina porque ahí está el punto débil de Argentina. Bueno, uno de varios puntos débiles, pero sobre todo ahí yo creo que nosotros somos fuertes y la sección argentina es particularmente débil. Perder el primer partido significa casi una eliminación en fase de grupos de Copa del Mundo. Vean, terminaron cuartos el 59%, terminaron terceros el 30%. Es decir, estamos hablando que apenas el 11% de los equipos que pierden el primer partido terminan metiéndose a la siguiente fase. No nos olvidemos que España en el 2010 perdió su primer partido y eventualmente terminó siendo campeón del mundo. No te voy a preguntar si tú crees que eso le puede pasar a Argentina porque ya sé qué piensas de Argentina, pero lo que sí te voy a preguntar es si crees que Argentina va a acabar entonces como el otro 80% o 79% del que hablábamos, que ni siquiera pase de la fase de grupos. El tema de Argentina es que está más que contra las puertas, que un empate contra México virtualmente la deja eliminada y que es muy probable que empate contra México. Yo honestamente, como veo las cosas, pienso que Argentina va a ganar el partido. Hoy apostaría por Argentina a pesar de todo y después ya en el último partido, por supuesto, pienso que Argentina le ganaría a Polonia. Pero no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. No, creo que Argentina le ganaría a México honestamente. Has correctamente enarbolado la bandera de Argentina apesta en este mundial. Argentina, todos ustedes, incluido tú, Mauricio Pedrosa, que dice que Argentina está para campeón, están locos porque Argentina apesta. Esa es tu bandera de esta copa de niños y vas muy bien. Vas muy bien, ya perdieron con Arabia Saudita. No me digas, hay un tema, porque todo el mundo, el hambre de Argentina, se van a comer a México, van a salir con un montón de hambre. Piensen ustedes cómo son cuando se están muriendo de hambre y les hurgen comer. ¿Comen bien? Te pones de mal humor a la primera. Por lo general, se atragantan y les cae pesado. Piensen que con toda esa hambre van a darse un festín y están después en el baño sufriendo. No, ahora estoy de tu lado. A la primera que te hacen enojar, es más, ni siquiera te tienes que enojar, cualquier cosa eres hipersensible y cualquier cosa te hace mucho daño cuando estás hambriento. Eso también pasa. Pero México, México es un equipo que está peor que Argentina en términos generales, que tiene menos calidad y que a pesar que Argentina para mí es un equipo súper sobrevalorado, yo creo que yo ya cumplí, yo ya advertí que Argentina no está para ganar la Copa del Mundo. Ahora, para avanzar a octavos de final, sigue estando. Para avanzar a cuartos de final, sigue estando. Pero bueno, para eso le tiene que ganar a México, porque si empata, adiós. No caigan en el engaño. Hay un engaño muy fácil en el que muchos analistas los está haciendo caer a ustedes, de que México debe jugar como Arabia Saudita, de que México debe encerrarse, debe tirar esa línea, no atrás, sino adelante, pero encerrarse me refiero a provocar los errores de Argentina. Encerrar al rival más que encerrarse. Correcto, encerrar al rival. Argentina terminó el partido con 14 disparos, el arquero de Arabia Saudita acabó con 5 atajadas, Arabia Saudita necesitó de 22 faltas y 6 tarjetas amarillas. Y de un muy mal día de Argentina. México no debe pensar en replicar el modelo de Arabia Saudita, que fue un modelo ensayado, entrenado, durante 6 meses para que lo funcionara así. Y con los atributos de los jugadores de Arabia Saudita que no tienen los mexicanos. Además. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!